¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada. A ver, déjame ver. Tú, hay algo turbio en ti, niño. Una energía negra y malévola. Tienes dos líneas de la vida. ¿Y eso es malo? ¿Y tú qué crees? ¡Claro que es malo! Mira, una línea es larga y llena de luz. Pero la otra es oscura, profunda y... ¡Corta! ¿Acaso has visitado los mundos de las tinieblas? ¿No? Estás enfermo. Tanto contacto con la oscuridad ha terminado por contagiarte. La maldad corre por tus venas. Si vuelves a cruzar al inframundo, será tu fin. Ahora vete con los tuyos y no pares hasta que llegues a tu casa. ¿Y la gitana te habló de las grandes cosas que te depara el destino? No, ya ni me leyó nada porque traía prisa y no sé qué tanta cosa. ¿Ves? Eso te pasa por andar de ofrecido. ¿Yo? Pero si lo de ayudar a la gitana fue tu idea. Sí, pero era ayudarla a cambio de llevarnos a Puebla y no por hacerme el niño bueno como tú. Al menos yo nunca he sido un egoísta que jamás ha hecho nada por los demás. Solo en cines. ¡Suscríbete al canal!